Tengo en el pecho clavado el dolor del recuerdo Tus ojos mojados, tus besos tan secos que ya se han borrado Todos de mi piel Dicen que me has olvidado, que andas con otro y que estoy engañado Que soy un ingenuo si sigo pensando que vas a volver Siga nomás cantinero, sírvame otra copa y en nada de veneno Que mate las penas de mi corazón, que ayude a currar para siempre el dolor Y que me quite esta amargura que envenenó mi corazón Porque este amor no tiene cura, aunque parezca una locura Me tengo que olvidar de vos Dices que perdí la gordura, pero perdí mi corazón A ti te amaba con locura, tú te burlaste y ahora dudas No vengas a pedir perdón Dicen que me has olvidado, que andas con otro y que estoy engañado Que soy un ingenuo si sigo pensando que vas a volver Siga nomás cantinero, sírvame otra copa y en nada de veneno Que mate las penas de mi corazón, que ayude a currar para siempre el dolor Y que me quite esta amargura que envenenó mi corazón Porque este amor no tiene cura, aunque parezca una locura Me tengo que olvidar de vos Dices que perdí la gordura, pero perdí mi corazón A ti te amaba con locura, tú te burlaste y ahora dudas No vengas a pedir perdón Me hiciste trapa al corazón Salud Saludita señorazo Tengo en el pecho clavado el olor del recuerdo Tus ojos mojados, tus besos tan secos que ya se han borrado Todos en mi piel